Muchas gracias por esta oportunidad y por permitirle a una defensora de los derechos como yo estar aquí. Entonces, antes de pasar a otros panelistas acerca de jurisdicciones nacionales, ejemplos, quería retrotraer la lente un poquito y observar algunos desarrollos que nos entusiasman mucho en África. Desarrollos que en sí mismo, humildemente diré, son desarrollos pequeños pasitos hacia un mayor sistema de derechos humanos. Entonces, voy a comentar acerca de la región, mi colega de Malawi, luego hablará de las intervenciones en Malawi, luego de mi presentación. Y antes les vamos a mostrar un video acerca del trabajo de Defensoría que hemos hecho. En los últimos 10 años, la Comisión Africana sobre Derechos Humanos ha desarrollado normas que se articulan con las prácticas aceptables y alientan la reforma de las leyes en cuanto a derechos humanos y justicia en los juicios, derecho a recibir asistencia jurídica en África, la declaración de Ouagadougou sobre la reforma penal, la isla de Robert Island que previene tortura y también las guías de Luwant sobre prisión preventiva. Y si bien podemos rastrear el progreso a nivel nacional y decidir que ha mejorado los resultados, lo que observamos en la investigación que suelen ser los marginales quienes ven sus derechos vulnerados. Al menos se inicia su paso por el sistema jurídico, se ven en grandes partes de la etapa judicial. Por lo tanto, vamos a trabajar sobre innovación, tanto a nivel nacional como regional. Son múltiples y complejas las innovaciones y es muy difícil plasmarlas en una presentación tan corta. Voy a hablar de dos iniciativas. La primera, asegurar el acceso temprano a los sistemas jurídicos. Esto atañe a la reforma. Y la segunda fue desafiar la construcción y la aplicación de las leyes penales y los estatutos con respecto a crímenes menores y el trabajo de patrullaje que hacen los policías. Este fue un gran desafío desarrollado en un marco que permitió este trabajo de mejorar los mecanismos de defensa humana. Y el acceso a la justicia con respecto a la utilización y la mejora de los objetivos del desarrollo sustentable nos ha ayudado mucho. Si bien quiero que esta presentación no necesitamos reinventar la rueda. La Comisión Africana nos brinda en África con un mapa, una guía que funciona en nuestros estados. Si hay gran experiencia de la cual podemos aprender de actores estatales y no estatales. Tengo cantidad de ejemplos, con gusto los debatiré luego. Pero la cuestión clave para todos nosotros, y esto es muy importante, es un llamado a la acción. Está relacionada con los esfuerzos deliberados para tratar la necesidad de las personas que han sido dejadas de lado en el contexto de los objetivos delineados por Naciones Unidas y cumplir con las normas. No tengo mucho tiempo, pero si no conocen el trabajo que hace la Comisión Africana sobre Derechos Humanos, les invito a visitar nuestra página que resume los mecanismos que estamos usando desde 1987. El comisionado le hubiera encantado venir, pero tenía otros compromisos y no pudo. Y quiero basarme en el mandato de la Comisión para establecer estándares y formular leyes que pueden guiar a los estados a cumplir sus obligaciones. Entonces, la primera que quiero debatir es el principio acerca de derecho a asistencia jurídica y un juicio justo, data de 2003, que repite lo que hemos escuchado mucho aquí cuando vemos de estándares o normas europeas o de Naciones Unidas sobre la importancia de la construcción de un sistema y la importancia de brindar asistencia jurídica en un contexto civil y también criminal. Pero lo que quiero focalizarme básicamente aquí es la importancia vital del contexto, las normas regionales y la importancia que tienen a la hora de brindar normas relevantes que reflejan la realidad debidamente. Y acá con respecto a los paralegales o para jurídicos, especialmente reconoce las funciones de los paralegales como defensores de primera línea del acceso a la justicia en África. En muchos de nuestros países nosotros parecemos no tener suficientes abogados, y el ejemplo de Malawi, por ejemplo, ellos tienen 400 abogados en todo el país y la población es alrededor de 15 millones de personas, y 400 abogados predominantemente trabajan en el sector privado. Entonces, estamos aquí como parte de la delegación de la ONG de África y tenemos a nuestros colegas del equipo paralegal del instituto que lo representa Clifford aquí, y a través de la red de paralegales en Malawi han logrado obtener buenos resultados para 7.000 personas que se encuentran en prisión preventiva. Phillip de Zambia aquí es un paralegal también que trabaja en esta red, es una organización paraguas que coordina no solo a los servicios de los paralegales, sino también es muy activa en términos de entrenamiento y las referencias que provee, y también a la hora de supervisar los servicios jurídicos. Y también sabemos otros ejemplos de Ruanda y otros lugares en los últimos días. Y como dije, en muchos de nuestros países los paralegales son los primeros defensores del acceso a la justicia, y son las diferencias entre un juicio justo para una persona marginada, y sin exagerar debo decir que literalmente a veces hay personas que estuvieron esperando años pasar por la justicia. Y lo que quisiera hablar entonces ahora brevemente es lo que nosotros llamamos los lineamientos de Ruanda porque fueron en Angola, en la cohesión africana, en la sesión ordinaria, pero son lineamientos básicamente que establecen las condiciones de la detención preventiva y también la no privativa de la libertad, en portugués, francés, suahili, somali y otros idiomas. Fueron aprobadas por la Comisión Africana debido a que organizaciones como la Open Society Foundation, mi organización, representan también a otras aquí que identifican que este estadio de prisión preventiva en términos de personas vulneradas y marginalizadas no solamente tratan temas o desafíos de derechos humanos y justicia que son usualmente ignorados. En 2014 adoptamos estos lineamientos y proveen una guía para los que se han abogados, redactores de políticas de toda la región, en mi opinión como abogada de derechos humanos, son un desarrollo progresivo no solo para África, pero sino también para el resto del mundo y los aliento a buscarlas en la red. Entonces, con respecto a la Comisión, se trató el uso arbitrario de la prisión preventiva y se considera como un factor vital que empeora la situación en las cárceles, donde hay cada vez más gente, hay corrupción, hay tortura y también tiene impacto socioeconómico, no solo para los sospechosos, sino también hay estudios que demuestran de la Open Society Foundation de toda África que nos indican acerca del impacto profundo socioeconómico, no solo para los detenidos, sino también para sus familias y también para sus comunidades. Y finalmente, y esto es simplemente para comentarles que en términos de los resultados obtenidos y los desafíos en África, nosotros tenemos un profundo superpoblación, tenemos 40% de las personas en el sistema que se encuentran en prisión preventiva. Y finalmente, quería comentarles acerca de los principios acerca de la clasificación y descriminalización de los pequeños crímenes o crímenes menores. La Comisión Africana varias veces ha trabajado en declaraciones para bajar las penas, por ejemplo, de los vagabundos, prostitución, también morosos, para reducir la población carcelaria, que es enorme. Y arrestar a estas personas, piensan algunas personas que hace que la sociedad sea más segura y reduce el crimen, pero nuestros amigos en la Universidad de Cabo de Sudáfrica han hecho muchos estudios y no hay bases para decir que esto es así. Los resultados, sin embargo, muestran lo contrario. Y exponiendo, arrestando a estas personas por esto, los expone a mayor riesgo de marginalización y al criminalizar la pobreza, la falta de dinero y penalizar, por ejemplo, a un vagabundo, nos lleva atrás en los tiempos de la colonia. Es un proyecto de decolonización, descolonización. También las penas son desproporcionadas y estas suelen caer sobre los pobres y los marginalizados. En Johan School, el año que viene vamos a redactar estos principios, los vamos a discutir y se verán en la red y se recibirán comentarios. Lo último que quisiera decir es volver al tema de la conferencia, que es cuando estamos hablando acerca de los estándares, acerca de la justicia penal y cómo se brinda la asistencia jurídica. Quisiera enfatizar algunas cosas. La primera es la innovación, la innovación, la innovación. Y nosotros vinimos a África en términos de innovación. Búsquennos para tratar estos modelos. Muchos países no hay asistencia jurídica de ningún tipo o no recibe fondos, por ejemplo. Entonces no están los abogados necesarios. Necesitamos un objetivo a largo plazo. Necesitamos obtener esta asistencia jurídica realmente, que las organizaciones como la organización de Malawi y Zambia, por ejemplo, en Ruanda, de lo que escuchamos antes, que están haciendo esta defensa de primera línea. Nosotros necesitamos hacerlo en un marco de derechos humanos y atarlo al objetivo 16 y no dejar a nadie atrás, porque la comisión realmente provee un mapa, un lineamiento para seguir. Y Jennifer, si me permitís, simplemente dar una acentración y luego pasarle a mi colega Víctor. Nosotros tenemos un videíto de dos minutos nada más. Este video se produjo con la asistencia de la Open Society Foundation. Y solamente para destacar lo mucho mejor de lo que he hecho yo, este tema de los delitos menores, está traducido en Malawi y también se pasa ahí en la tele nacional. Y ahí termino. Para que las víctimas de los delitos puedan tener justicia. Estamos en África. Hay cosas que vienen de la época colonial y se utilizan estos mecanismos para que afecten más a los grupos marginados. Y esto crea una espiral de consecuencias con impactos terribles socioeconómicos. Este es John. Tiene 32. Jamás lo arrestaron. Hasta hoy. Tiene dos hijos, una esposa, a quienes alimenta y él vende verduras en el centro de la ciudad. Un día está John vendiendo cebollas y tomates donde lo hace y espera ganar algo más dinero porque su hija va a empezar a hacer unos estudios particulares. Entonces va hasta el centro de la ciudad. Espera a los clientes porque también está cerca de la parada de taxi. Espera vender más. Un día el presidente del país tiene que dar un discurso en el municipio. La policía bloquea la street y no deja que ningún vagabundo, niños callejeros, vendedores ni trabajadoras sexuales se acerquen. Tenemos una línea de policía. Entonces muchos comerciantes y otra gente son arrestados. Se supone que no deben estar ahí. Los malas lo tratan mal. John hace dos meses que está en prisión esperando juicio. Desde la detención, su esposa tuvo que pedir prestado dinero de familiares, amigos, para pagar el transporte, dinero, para viajar a la prisión. John recibe una comida por día y depende de lo que le da la familia. La hija no pudo empezar la escuela porque perdió la fecha de inscripción porque no pudo pagar la matrícula. El hermano de John aceptó en su casa la familia porque la familia perdó la vivienda. Este efecto de cascada empeora por un delito menor. Está desbastando en forma permanente y a largo plazo a toda la familia. John fue arrestado porque estaba dando apoyo a su familia para darles alimento y educación. ¿Qué leyes se usan en sus países para marginar a la gente, afectar a los pobres? Trabajemos juntos para descriminalizar a los delitos menores. Contáctenos. Vamos a hacer investigaciones para ayudar a sus gobiernos a cambiar. Ahora los invito a que vean este sitio web de delitos menores. Tenemos algunos panfletos que podemos repartir. La pobreza no es un delito. También, si están interesados, por favor agreguen sus comentarios a esta versión preliminar de los principios que ya les mencioné. Esperemos que los publiquemos en el sitio web de la Unión Africana a principios de diciembre para que después puedan agregar sus comentarios y a la versión preliminar. Buen día. Mi nombre es Víctor. Bueno, como ya lo dijeron, yo vengo de Malawi. Estamos abordando y fomentando una campaña para descriminalizar los delitos menores. Quiero simplemente darles unos datos históricos del pasado sobre la legislación sobre vagabundeo. Malawi era colonia del Imperio Británico y además de Malawi había otros países africanos que fueron colonizados por el gobierno británico. Las leyes, entonces, de las que hablamos hoy sobre vagabundeo, por ejemplo, de hecho, las heredamos de la legislación británica. Y así ingresaron de la legislación británica a nuestros códigos penales. Malawi nunca se debatieron en el Congreso, pero aún así seguimos aplicando estas leyes. Así que estas leyes datan de muchos años atrás. El objetivo de estas leyes en aquel entonces era apuntar a personas que no tenían nada que ver con esto, la realidad, los pobres, aquellos que se consideraban araganes, vagos de la sociedad. entonces con el tiempo estas leyes, por estas leyes se les cortaba, por ejemplo, la oreja a estas personas, se los sometían a castigos físicos con látigos o se los mataba. El objetivo de estas leyes que databan de 1349 restringía el movimiento de las personas. Así se discriminaba el vagundeo para que no fueran o se los convertía en mano de obra barata para los amos coloniales. Y así se reducía el costo de los municipios locales y también prevenir ciertas y así se les daba discreción a la policía para que actuaran libremente y luego estos dispositivos en la ley de 1824 en última instancia entraron a los códigos penales como ya mencioné pero en realidad esto pasó en 1902 en nuestro código penal desde 1902 en otros países como Botsuana por ejemplo Magulí, Guay, Mauricio, Seychelles, Tanzania y Zambia también tienen las mismas leyes la forma en que fueron redactadas es similar en todos estos países si leen las leyes de Malawi y Botsuana son prácticamente iguales porque todos fuéramos colonizados por el mismo imperio británico el código penal de Malawi establece ciertos delitos sobre molestia digamos de vagabundeo por ejemplo molestar en público la sección 168 del código penal de ciertos delitos relacionados con las apuestas por ejemplo conducta ruidosa por ejemplo para ganeo el uso de cierto lenguaje de ciertas palabras insultos y vagabundeo callejeo la forma que se redactó ustedes van a poder ver qué quiero decir y por qué decimos que estas leyes de hecho por ejemplo vemos el artículo 180 que las prostitutas que se comporten en forma insocial o que actúen en lugares públicos se considera antisocial contra la sociedad la sección 180 también dice que está afectando a las prostitutas y la ley no dice quién es una prostituta quién dice ahora esta es una prostituta común o no en este artículo también se viola el derecho a la dignidad si alguien se lo designa prostituta entonces no se lo trata como ser humano el derecho a la igualdad a la equidad acá se está discriminando el estado la condición de la persona si leemos la sección 180b bueno no tengo tiempo no voy a poder adentrarme en todos los detalles pasemos a la 184 a ver artículo 184 184 uno se que la persona que se encuentre en o cerca de algún establecimiento calle autopista un lugar adyacente un lugar público en circunstancias por ejemplo que puedan permitir llegar a la conclusión de que esa persona está en forma o con propósitos ilegales o de vagabundeo o de callejeo bueno si pensamos en esto es algo muy vago si entonces por esto le da demasiada discreción a la policía vemos que es muy imperfecta la ley y está sujeta a cierta interpretación al libre albedrío se puede detener a alguien que no tuvo ningún tipo de intención criminal entonces también esto permite cierta discriminación pero la gente tiene derecho a no ser discriminado sobre su sexo estado social y tienen derecho a moverse de un lugar a otro entonces como dije invariablemente esto va en contra de los pobres durante estas décadas o en algunos momentos de la noche hay gente que a lo mejor no está manejando está en la calle hay gente que está trabajando en la calle hay que tomar en cuenta todos estos datos todos estos factores por esto mi organización y otras organizaciones similares lanzaron una campaña para asegurarnos de que estas leyes si desaparezcan del código penal que se las derogue tenemos un caso por ejemplo que se llegó a la corte constitucional de Malawi que era de Maisowanda contra la república de Malawi la parte actora fue acusada o el que presentó esta causa en realidad en virtud de la sección 184.1c fue que la arrestaron porque la encontraron en la calle simplemente porque era un vagabundo pero en realidad en la solicitud de la petición lo que la persona planteó es que estas leyes son anticuadas que son vagas como ya dije entonces esto permite una aplicación arbitraria de parte de la policía aclaro cuando esta causa comenzó hubo interés de parte de las organizaciones de la sociedad civil que se presentaron como amicus curiae y me alegra de poder decir que tenemos el departamento de justicia y acá está representado Mr. Trouble a ver levante la mano por favor colega y trabaja para el gobierno pero de hecho vino a bordo de este barco para poder anular esta disposición del código penal y Mr. Criven Sisson del servicio de asesoramiento penal para asegurarse que se drogaran estas leyes ahora quiero agregar algunos datos y cosas que hemos estado haciendo en África y le estamos pidiendo a los tribunales este delito y están diciendo todas estas personas que estos arrestos están bloqueando el acceso a la justicia y que todos estos detenidos se ven afectados en mi organización a pesar de apoyar a esta persona que presentó la solicitud estamos presentándonos como amicus curiae la policía dice que esto los ayuda esta ley los ayuda a proteger a la sociedad y a reducir el delito pero no hay evidencia al respecto así que nosotros decimos que no hay justicia realmente porque no tienen pruebas y la mayoría de las veces lo que sucede es que arrestan detienen gente a la noche los llevan a la comisaría y entonces lo que nosotros planteamos es que bueno qué tipo de actividad delictiva están tratando de determinar entonces después dicen nuestro organismo dice que se violan los organismos derechos y los derechos humanos y también se viola nuestra constitución y los instrumentos internacionales como decía la sociedad jurídica el colegio de abogados también se presentaron como amicus curae porque todas estas leyes van en contra de los derechos humanos en Malawi esto es lo que hacemos en nuestro país por último lo que quiero decir es vengan con nosotros apoyennos en esta campaña para favorecer la derogación de estas leyes la pobreza no es un delito esta gente es arrestada simplemente porque son pobres nada más muchas gracias quiero decir que este video que mostraron fue increíble con su permiso quisiera llevarlo a mi colega para mostrar mostrarlo también y ver que universal es la lucha ya que se representan también temas que nosotros vivimos voy a tomar un poquito más de tiempo para darle un marco al contexto y a la gravedad de los temas de estas altas fianzas y también me puedan preguntar cosas porque si no no vamos a llegar a cubrir todo es importante tener una visión general de lo que ocurre en Estados Unidos porque lo que creo es que cuando la gente escucha acerca de cómo se tratan las multas costas y fianzas pareciera algo que no es tan ingrave pero esto ocurre porque no se llega a percibir el daño que esto causa a estas personas vulnerables en Estados Unidos es un país que se fundó se sostuvo sobrevivió creció se multiplicó en un constantemente creciente foro de institucional estructural racismo ya desde los esclavos que fueron traídos a los inicios de la colonización 250 años atrás a nuestro país la brutalidad las matanzas los linchamientos a la guerra contra el crimen la criminalización la encarcelación el daño colateral las consecuencias colaterales los Estados Unidos diría por lo menos tienen una deuda porque el racismo constante ha mantenido a los pobres y a la gente de color alejada de la vida próspera económica que ha gozado el país y ahora en este país en Estados Unidos estamos comenzando a hablar acerca de esto hablar acerca de la idea de finalizar la encarcelación masiva y nociones de restauración y redención en términos de consecuencias colaterales encontramos que hay nuevas maneras de opresión también que están creciendo en el modo de multas fianzas altísimas entonces esto simplemente para darles una idea general panorámica este video es impresionante pero yo no tengo un video entonces la imagen vale mil palabras así que bueno yo voy a usar mil mil palabras y con el caso del señor que vive en cualquier excelente gracias por alejar el micrófono en cualquier ciudad de Estados Unidos en Estados Unidos el señor trabaja hora por hora de 8 a 5 y un día cualquiera cualquier día el señor está yendo al trabajo y a medida que él trabaja va a trabajar aparece un auto y luego lo sigue al señor Brown despacito durante tal vez una distancia corta 10 20 yardas y ahí empiezan a brillar las luces del auto policial y le dicen deténgase ponga las manos en alto él lo hace lo que ocurre es que aparecen dos oficiales uniformados que salen del auto y se acercan con armas lo apuntan de manera agresiva y lo esposan detrás de la espalda luego lo revisan le revisan los bolsillos y también le vacían todo su almuerzo lo tiran al piso y que encuentran nada nada ilegal hay motivos para arrestarlo no entonces lo sueltan y lo citan lo citan formalmente debido a la manera en la que él camina en la autopista esto no es un crimen esta situación no contempla ninguna cancelación pero si tiene una multa de 150 dólares es que el señor Brown debe pagar debido a la manera en la que él camina o debido al hecho de que él camina en la autopista pero él no lo puede pagar entonces ¿qué va a hacer? ¿va a pagar su alquiler o va a pagar esta multa? o le va a comprar comida a sus hijos y como él no puede pagar este impuesto su única opción es recusar esto ir ante la junta y decir que no lo puede pagar el problema sin embargo es que el tribunal municipal está lejos y no puede ir ahí entonces tampoco hay un colectivo que lo lleve y el señor Brown no tiene ni siquiera un auto entonces lo que tiene que hacer es caminar 10 millas y además el señor Brown se da cuenta de que la corte solo abre los martes que el tribunal solo abre los martes de 10 a 12 y este es el único momento en el que él puede ir para impugnar la citación pero él tiene trabajo trabaja todos los días y no puede llegar al juzgado a las 10 de la mañana entonces porque él no va el martes siguiente o el otro o el otro martes lo que pasa es que siguen apareciendo más y más multas y acciones y ya va a tener que pagar mucho más de 100 dólares y en algún punto el juez dice que él ahora tiene que pagar un montón porque no ha aparecido y estas multas que eran 150 ahora ya son 750 y también él se mete una orden de arresto y no ya no es por la manera o lo que hacía caminando la otra pista sino porque él no apareció a comparecer ante el juez ni pagó su fianza pero él no pudo fue por eso que no lo hizo entonces lo que ocurre es que lo arrestan está siete días y detenido privado y libertad tiene hijos trabajo probablemente pierda la custodia y cada vez lo entierran más al pobre hombre entonces esto es lo que ocurre a ciudadanos afroamericanos latinos pobres en Estados Unidos miles y miles de veces al día y esto es una versión sumamente sintética que les estoy dando del daño espantoso no solo mencionando entonces que lo arrestan y luego le ponen una fianza de 500 dólares cada vez tiene que estar más en la cárcel no puede ir a trabajar y ahí me detengo muchas gracias primero agradezco desde ya la posibilidad de poder participar en este evento y la presencia de todos ustedes en esta oportunidad y en nuestra ciudad en primer lugar trabajo hace 14 años ya como defensora pública oficial en causas penales y además trabajamos desde el Ministerio Público de la Defensa y siguiendo una política concreta de la Defensoría General de la Nación en distintos espacios y proyectos dirigidos a garantizar a las personas con discapacidad en general tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal asistencia jurídica desde este espacio hemos realizado distintos proyectos que están publicados en la página del Ministerio Público de la Defensa accesibles para todos tanto como muchos de ellos con Fernanda Rodríguez que estuvo en el panel anterior vinculados a cómo garantizar un trato adecuado a las personas con discapacidad cómo garantizar el derecho al voto a las personas con discapacidad cómo brindar asistencia jurídica a las personas privadas de su libertad no ya en el marco de una causa penal sino en una en una institución psiquiátrica y además a partir de la sanción de la ley nacional de salud mental que la Argentina adopta tras la suscripción de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se formó un equipo un órgano creado por ley en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa que es el órgano de revisión nacional y que tiene por función monitorear todas las distintas instituciones de atención en la salud mental y velar para que no se vulneren derechos fundamentales de las personas con discapacidad que se encuentran privadas de su libertad en una institución de salud mental la particularidad de este órgano es que tiene está conformado tanto por funcionarios del Estado la Secretaría de Derechos Humanos el Ministerio de Salud y la Defensoría General de la Nación pero además por representantes de la sociedad civil y de común acuerdo fijamos nuestras pautas de trabajo y trabajamos más allá de eso hoy mi atención está y el propósito conforme la pauta que se consignó está concentrada en la situación de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual en el sistema de justicia penal como todos sabemos diversos estudios han señalado que la probabilidad de que las personas con discapacidad psicosocial e intelectual entren en contacto con el sistema de justicia penal es mucho más alta que la probabilidad de las demás personas los factores para que esto ocurra básicamente son los siguientes muchos los podemos identificar exclusión social discriminación falta de acceso a un sistema de salud integral intervenciones sociales inadecuadas la falta de un sistema de apoyos integral para garantizar una vida en igualdad la falta de una educación específica en el ámbito de la comunidad pero también la intolerancia y la discriminación y la incomprensión que existe en relación a las personas con discapacidad junto con los estereotipos y los prejuicios que guían a todos los operadores en el proceso de selección de personas acusadas de cometer un delito esta probabilidad digamos y esta probabilidad es la que hace a este grupo como un grupo y lo transforma en un grupo particularmente vulnerable pero la situación de vulnerabilidad se incrementa de manera exponencial cuando la persona ingresa al sistema de justicia penal y esto que voy a contar lo hablo desde mi experiencia como defensora tanto en las primeras instancias conocidas en nuestro sistema como instancias de instrucción como luego en el juicio oral y hoy trabajando en el proceso de revisión de sentencias como defensora ¿qué ocurre con las personas que ingresan al sistema de justicia penal? básicamente las opciones son dos y las dos son igualmente perversas una primera opción es que la persona sea rápidamente calificada como incapaz de participar en el proceso un fit to stand trial en el sistema anglosajón o de inimputable por carecer también de capacidad no ya para participar en el proceso sino para comprender la criminalidad del acto o comprender el hecho cometido básicamente ¿qué ocurre entonces? ¿se suspende el proceso o se la absuelve? es decir se la declara no responsable por el hecho cometido pero paradójicamente esa persona no recupera su libertad y puede permanecer en el sistema penal y bajo el control de un juez penal y en una institución penitenciaria incluso más tiempo del que le hubiera correspondido de ser condenado o incluso muchísimo más tiempo de que le hubiera correspondido en el marco de una prisión preventiva conforme los límites que establece la ley por lo menos en nuestro país y conforme los parámetros que fija la corte interamericana en estos casos básicamente no hay juicio previo no hay posibilidad de ofrecer prueba no hay posibilidad de discutir la inocencia no hay derecho a ser oído solo la discusión quedará circunscripta a una discusión médica que ofrecerán los psiquiatras respecto de si esa persona encuadra o no encuadra en un concepto de normalidad y de si esa persona es o no es peligrosa para sí o para terceros este año me tocó trabajar se me asignó un caso en el que había una persona con su proceso penal suspendido es decir nunca se lo había llevado a un juicio nunca había sido había tenido la oportunidad de ser oído no conocía a los jueces y había estado 12 años privado de su libertad en una institución penitenciaria sin juicio sin condena sin derecho a ser oído y sin siquiera conocerle la cara a los tres jueces que lo habían mantenido privado de su libertad por suerte logramos que ese señor recuperara su libertad después de la audiencia ante un tribunal superior las personas son privadas de libertad bajo el título conocido de wow no llegó en nada medida de seguridad y en manifiesta contradicción básicamente al principio de inocencia en nuestro sistema sabemos que no hay pena indefinida sabemos que no hay privación preventiva que dure 12 años sin embargo todas estas garantías son olvidadas cuando se tratan de personas con discapacidad por otro lado que ocurre con las personas con discapacidad que no encuadran en este concepto de persona anormal y que padecen la mayor parte de las veces de una discapacidad intelectual más leve o más moderada concretamente su discapacidad y las barreras que se le imponen en consecuencia son manifiestamente invisibilizadas por el propio sistema de justicia penal como ha advertido la doctrina especializada el discurso médico alienista el más ortodoxo prevalece y arrasa con las diferencias solo se identifica la discapacidad severa la que va a justificar en los diagnósticos de los médicos psiquiatras la declaración de suspensión del proceso o eventualmente una declaración de inimputabilidad se niega toda incidencia al enfoque social que define la discapacidad no en función de un diagnóstico sino en función de las barreras que las personas diariamente padecen para obtener una vida en igualdad lo mismo ocurre en el proceso penal las personas padecen barreras lo mismo ocurre cuando está privada de libertad las personas en la ejecución de la sentencia padecen viven barreras y no pueden desarrollar sus derechos de forma equitativa amplia garantizándose igual participación bajo y de esta manera son claramente invisibilizadas los jueces imponen condenas los fiscales piden penas las personas cumplen las condenas sin siquiera que se haya visibilizado su discapacidad y las barreras que en su vida en sociedad y en el mismo proceso debieron afrontar en este sentido las personas muchas veces prestan una falsa confesión o participan de forma temprana y de manera desinformada aportando elementos que luego los terminan incriminando sin concreta incidencia de que esos elementos van a llegar a tener luego a la hora de discutir su inocencia aceptan penas confiesan renuncian a un juicio sin la debida información para esto hay dos documentos y ya con esto cierro porque acá empieza lo que sería para mí lo más importante definir un plan de acción para reducir esa discriminación dos documentos esenciales y que a mi juicio se conjugan y deben ser analizados de manera integral la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que pone el acento en las barreras olvidando y en el modelo social y apuntando a la toma de decisiones con apoyos y esto también debe tener incidencia en el proceso penal y el conjunto de directrices ambos elementos de manera conjunta son los que deben garantizar en primer lugar el inmediato acceso a un abogado información accesible y cuando digo accesible hablo de un proceso universal ajustes razonables y apoyos todo ello para que la persona pueda facilitarsele a esta persona la comunicación con su abogado y la posibilidad de participar en el proceso penal y incluso en el cumplimiento de su condena de una manera equitativa amplia con garantía de todos sus derechos pero nada de ello será posible y con esto ya sí de verdad cierro y solo si frustrados nos quedaremos los defensores y las defensoras si no hay un abordaje intersectorial si no hay una política pública que trabaje de manera sostenida y comprometida a favor de un modelo de acceso a una salud integral a intervenciones sociales adecuadas y a un amplio sistema de apoyos específicos e inclusivos para la vida de las personas con discapacidad en sociedad sin perjuicio de ello seguiremos como defensores promoviendo en cada caso y en cada espacio el debido respeto al efectivo de participación en igualdad la presunción de inocencia el derecho a ser oído el derecho de defensa y el derecho a la libertad de todas las personas con discapacidad muchas gracias aplausos a la libertad a la libertad